Hola y bienvenidos un día más al canal de Recetas para Todos TV. Hoy, merluza encebollada. Una sencilla receta de merluza al horno con abundante cebolla pochadita. Para hacer la receta vamos a necesitar cebolla, patatas, ajo, merluza, limón, vino blanco, aceite y sal. Si te gusta la receta que vamos a hacer hoy, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal si todavía no estás y activa la campanita para poder recibir otras recetas como esta. Vamos con la receta. Bueno, cogemos nuestros ajos. Lo primero que tenemos que hacer es pelarlos y cortarlos en trocí. Aquí tenemos nuestros ajos ya cortaditos que vamos a poner en un plato y lo vamos a reservar. Momento de la cebolla. Lo mismo, hay que pelarla y cortarla. Vamos a cortar en juliana. Una vez que tengamos nuestra cebollita cortada, y lo mismo, pues la reservamos. Momento de la patata. Vamos a pelar la patata. Vamos a cortarla en medallones. Los medallones de este grosor. No hace falta que sean mucho más gordos. Bueno, pues así con todas las patatas. Bueno, ya tenemos cortados los ajos, ya tenemos tortado la cebolla, ya tenemos cortada también la patata, que la tenemos reservada. Momento de poner en una sartén un poquito de aceite. Y le damos fuego un poquito alto, porque vamos a echar los ajos, que se vayan dorando. Y vamos a echar también a pochar lo que es nuestra cebolla. Bueno, aquí ya tenemos nuestra cebollita y el ajico ya están pochaditos. Como veis, qué color tiene. Bueno, pues vamos a proceder a sacarla. Ahora, colgámonos un plazo y la dejamos reservada, que vamos dejando aquí que se vaya a enfriar un poquito. Y con esta misma sartén nos vamos a meter al fuego y echamos un poquito más de aceite. Aquí sí que no es que timéis el aceite, porque aquí hay que freír las patatas, que hemos cortado previamente. Aquí ya tenemos nuestro aceitico, ya está caliente. Vamos a echar la patata. Vamos a ir echando la patatica, que se vaya haciendo por sí sola y moviendo de vez en cuando para que no se queme. Vamos a dejar un poquito fuerte el aceite y luego lo bajamos. Vamos bajándolo gradualmente, porque está muy todavía muy flojo para hacer la patata, para no arrebatar la patata. ¿Vale? Venga, pues vamos a darle tiempo. Aquí tenemos ya nuestras patáticas que se están terminando de hacer, pero yo voy a sacarlas ya, porque como ahora después las vamos a meter al horno, todos los ingredientes las vamos a meter al horno, no hace falta que estén totalmente sofritas. Así que vamos a sacarlas un poquito. Yo tengo ya aquí un plato con una servilleta o un papel de cocina, que las voy a dejar para que vaya soltando el aceite, el exceso de aceite, y se vayan enfriando. Mirad qué pintica que tiene la cebollica con los ajicos, la patatica ya sofritas. Nada, ahora es el momento de precalentar lo que es el horno a 200 grados, mientras que echamos todos los ingredientes a la bandeja de horno. Bueno, cogemos, lo primero que vamos a coger para hacer la patata, cogemos nuestra patatica y echamos, la echamos aquí de abajo, la patata. Hacemos aquí una camica. Vale, ahí tenemos la cama, un poquito de sal a la patata. Cogemos nuestras rodajas de merluza y las echamos encima. Madre mía, qué plato vamos a preparar hoy. La dejamos ahí, echamos también por encima un poquito de sal. Os preguntaréis por qué tanta sal. No es por nada, son capas que vamos haciendo. Y claro, si echamos sal después, unas cosas tendrán sal y otras no. Entonces vamos echándole para que coja todos los ingredientes que tienen su sal. Acto seguido, lo que vamos a echar va a ser la cebollica con el ajo que tenemos, que hemos hecho anteriormente. Por encima, esto va a ser un espectáculo. Ya veréis el resultado final. ¿Y qué nos haría falta? Pues la sal. Cuando ya tengamos este paso hecho, tenemos que cogernos un limón y vamos a sacarle unas rodajitas para echárselo por encima. No muy finas, ni muy buenas ni muy finas. Una rodajita, más o menos. Una cosita así. Con el plato que estamos haciendo, yo pienso que con dos rodajas sobran. Pero vamos, cada uno ya al plato como lo tenga de grande. En mi caso lo voy a echar por aquí, así. ¿Os acordáis de esta sartén? Esta sartén lleva el aceite de todo lo que hemos sofrito. La cebolla, el ajo y la patata. Vamos a echar un poquito por encima de ese aceite, que le va a dar un gusto muy bueno. Un poquito de vino blanco y decoramos con un poquito de perejil. Esto, como hemos dicho, ya tenemos el horno precalentando a 200 grados. Pues nos cogemos nuestra bandeja y la metemos 12 minutos a 200 grados. Bueno, ya han pasado los 12 minutos. Aquí tenéis el escándalo de plato de merluza. Madre mía, qué pinta que tiene. Y nada, vamos a empezar con el emplatado. Bueno, aquí tenemos nuestra receta ya emplatada. Vamos a decorarlo con una ramita de romero, un poquito de brócoli y para darle un poquito de color, unos tomatitos cherry. Y nada, aquí tenéis la receta de hoy, que es merluza encebollada. Y mirad qué aspecto tan saludable que tiene. Espero que os guste. Si os ha gustado esta receta, darle un me gusta con la manita arriba. Compartir con amigos y con familiares. Suscribiros a nuestro canal, si todavía no lo habéis hecho. Y activar la campanita para que os puedan llegar otras notificaciones de futuras recetas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.